El equipo del Plan Nacional de Lectura, Escritura y Oralidad del Ministerio de Educación se une a esta celebración y quiere invitar a todos los niños, niñas, jóvenes y adolescentes a consultar estos 39 títulos del proyecto editorial Territorios Narrados que lo encuentran en la página del Ministerio de Educación. La idea es que ustedes puedan revisar estos materiales, los compartan con sus familias y sigamos recuperando nuestra tradición oral. Colombia, potencia de la vida.